Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. Hoy miércoles se clausura en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura la primera muestra de setas y hongos organizada por la recientemente constituida Asociación Micológica de la Roda. Normalmente se suelen hacer antes, pero como este año ha venido todo tan mal y se ha descontrolado todo, ahora están empezando a salir, gracias a Dios. Entonces hemos querido compartir con el pueblo lo que no pudimos compartir en su momento. Un dato importante de lo mal que va este año y lo que se está descontrolando todo es que la colmenilla es una seta de primavera y las están cogiendo ahora. Están saliendo ahora cuando de toda la vida de Dios se ha entendido por los micólogos que es una seta de primavera exclusivamente. Esta actividad ha podido realizarse definitivamente en este otoño, aunque fuera de las primeras jornadas micológicas organizadas por la Asociación durante el pasado mes de octubre, cuya muestra hoy expuesta quedaba suspendida por falta de lluvias. Están clasificadas por orden y por especies. Entonces, al entrar en una familia, por ejemplo, de los tricomatales, entran, por ejemplo, 20 o 30 especies, o sea, y entonces, pues quieras que no tienen un cierto parecido al compartir la misma familia. Es que para reconocer exactamente una seta no se debe cortar, se debe arrancar, porque, por ejemplo, en el caso de las amanitas, sale de una volva, de un huevo, entonces la volva se queda abajo, si la cortas no la ves, entonces no sabes que es una manita y te la puedes comer. Entonces es importantísimo arrancar la seta de toda la base para tener una perfecta identificación. La muestra se inauguraba el pasado lunes a las 11 de la mañana y quedaba abierta en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura, en horario de 11 a 1 y de 5 y media a 9 de la noche, con más de 100 especies recolectadas en las dos salidas realizadas el pasado fin de semana al campo. Hombre, algo se aprende cada día. La verdad es que aprendes alguna variedad, distingues las que son comestibles, las que no, y la verdad es que sí, aprendes, vas avanzando poquito a poquito, pero bien. Hombre, yo principalmente porque me gusta el campo, me gusta dar un paseo y tal, entonces pues he visto que es una actividad que más o menos va con mi gusto y mis preferencias, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me ha animado un poquito también porque como es un mundo tan amplio y tan... Si no tienes a alguien que te vaya un poquito explicando y enseñando, pues no aprendes, ¿no? Y he compaginado un poquito lo que es la seta con un poquito de salida al campo. Para esta exposición, la Asociación Rodense ha contado con la ayuda de la Asociación Asmicas de Castellón, que ha colaborado aportando algunas especies. La asociación, que cuenta una sede abierta en el Centro Sociocultural de la Báscula, donde todos los lunes se reúnen de 8 a 10 de la noche, cerrará sus puertas hasta el mes de abril, fecha en la que comenzará la segunda temporada setera, la de primavera.